Gracias a Dios, Honoria no tuvo que pasar el siguiente día de su vida agonizando por su breve beso con Marcus. En su lugar, ella durmió. En su corto paseo desde la alcoba de Marcus hasta la suya, por lo que solo tuvo que poner su mente en la tarea en cuestión, es decir, poner un pie delante del otro, permaneciendo en posición vertical el tiempo suficiente para conseguir llegar a su dormitorio. Y una vez que lo hizo, se acostó en la cama y no se levantó de nuevo durante las siguientes 24 horas. Si soñó, no recordó nada después. Era de mañana cuando finalmente despertó y todavía estaba en el mismo vestido que había estado usando desde que se vistió. ¿Cuántos días habían sido? En Londres. Un baño parecía ser la orden del día, un nuevo cambio de ropa y luego el desayuno, por supuesto, en el que felizmente insistió en que la señora Weatherby se le uniera a la mesa para hablar de todo tipo de cosas que nada tuvieron que ver con Marcus. Los huevos fueron extremadamente interesantes, al igual que lo fue el tocino. Las hortencias fuera de la ventana eran absolutamente fascinantes. Hortencias. ¿Quién lo habría imaginado? Con todo, ella no estaba simplemente evitando a Marcus, solo que todos los pensamientos acerca de él se mantuvieron en silencio, o al menos así fue hasta que la señora Weatherby preguntó. Ya ha ido a ver a su señoría esta mañana. Honoria hizo una pausa. Su panecillo quedó suspendido a medio camino de su boca. Todavía no, dijo. La mantequilla de su panecillo goteaba en su mano. Lo puso de vuelta en el plato y se limpió los dedos. Y entonces la señora Weatherby dijo, estoy segura de que le encantaría verla, lo que significaba que Honoria tenía que ir. Después de todo el tiempo y esfuerzo que había puesto cuidando de él, cuando había estado en las profundidades de la fiebre, se habría visto muy extraño. Si ella simplemente hubiera sacudido la mano, restando la importancia, y dicho, oh, estoy segura de que él está bien. La caminata desde la sala de desayuno hasta la alcoba de Marcus tomó aproximadamente tres minutos, que fueron los tres minutos más largos de los que quiso pasar pensando en el beso de tres segundos. Ella había besado al mejor amigo de su hermano. Había besado a Marcus, quien según había creído, se había convertido en uno de sus mejores amigos también. Y eso la detuvo casi tanto como el beso lo había hecho. ¿Cómo había sucedido? Marcus siempre había sido el mejor amigo de Daniel, no suyo. O más bien, amigo de Daniel en primer lugar, y suyo en segundo. Lo cual, no era por decir, se detuvo. Estaba mareándose por sí sola. Al diablo. Lo más probable era que él ni siquiera hubiera pensado en ello al menos una sola vez. Tal vez solo había estado un poco delirante. Tal vez ni siquiera lo recordaba. Y podría en verdad llamársele beso. Había sido muy, muy corto. Y contaba para algo si el besador, él, se hubiera estado sintiendo terriblemente agradecido con la besada, ella, e incluso en deuda, en el más elemental de los sentidos. Ella había salvado su vida después de todo. Un beso no estaba del todo fuera del orden. Además, él había dicho, perdóname. Contaba como beso si el besador había pedido perdón. Honoria pensó que no. Sin embargo, la última cosa que quería era hablar con él sobre esto. Así que cuando la señora Weatherby le dijo que él seguía durmiendo, cuando había ido a ver cómo estaba, Honoria decidió hacer su visita a toda prisa con el fin de atraparlo antes de que despertara. Su puerta había quedado entreabierta, por lo que ella puso su mano contra la madera oscura y empujó muy lentamente. Era incomprensible que una casa tan bien gestionada como Fensmore pudiese tener bisagras chirriantes en sus puertas, pero uno nunca podía ser demasiado cuidadoso. Una vez que ella hubo hecho una abertura del tamaño de la cabeza, se metió en ella, giró el cuello para poder verlo y... él se volvió hacia ella y la miró. Oh, estás despierto. Las palabras saltaron de su boca como el trino de un pequeño pájaro aturdido. Caray. Marcus estaba sentado en la cama, las mantas colocadas cuidadosamente alrededor de su cintura. Honoria notó con alivio que por fin se había puesto un camisón de dormir. Él sostuvo en alto un libro. He estado intentando leer. Ah, entonces no te molestaré, dijo ella rápidamente, aunque su tono de voz había sido claramente de... He estado intentando leer, pero simplemente no consigo sentirme a gusto. Entonces, ella hizo una reverencia. ¿Una reverencia? ¿Por qué en la tierra había hecho ella una reverencia? Nunca le había hecho una reverencia a Marcus en su vida. Había asentido con la cabeza e incluso inclinado un poco las rodillas, pero, Dios mío, él se habría derrumbado por la risa si ella hubiese hecho una reverencia. De hecho, muy posiblemente estaría riendo ahora mismo, pero nunca lo sabría, porque huyó antes de que pudiese emitir sonido alguno. Sin embargo, cuando se encontró con su madre y la señora Weatherby en el salón de dibujo más tarde ese día, ella pudo decir con su mayor grado de honestidad posible que había ido a visitar a Marcus y lo había encontrado bastante mejorado. Incluso está leyendo, dijo, sonando maravillosamente casual. Eso debe ser una buena señal. ¿Qué estaba leyendo? Preguntó su madre con cortesía, inclinándose para servir una taza de té. Eh... Honoria parpadeó, no recordando nada más allá de la piel de color rojo oscuro de la cubierta del libro. No me di cuenta, en realidad. Probablemente deberíamos llevarle unos cuantos libros para que tenga de dónde escoger, dijo Lady Winstead, tendiéndole a Honoria su té. Está caliente, advirtió. Luego continuó. Es terriblemente aburrido estar confinado en una cama. Hablo por experiencia. Estuve confinada durante cuatro meses cuando te iba a tener a ti, y tres con Charlotte. No lo sabía. Lady Winstead le restó importancia con un ademán con la mano. No había nada que hacer al respecto. No es como si tuviera elección. Pero te puedo decir posiblemente que los libros salvaron mi cordura. Uno puede leer o bordar, y no veo a Marcus cogiendo una aguja e hilo. No. Estuvo de acuerdo con Honoria, sonriendo ante la idea. Su madre tomó otro sorbo de su té. Deberías buscar en su biblioteca y ver qué puedes encontrarle. Y puede quedarse con mi novela cuando nos vayamos. Dejó la taza. Traje una de Sarah Goreli. Ya casi termino con ella. Hasta ahora ha sido maravillosa. ¿La señorita Butterwood y el varón loco? Preguntó Honoria dudosa. Ella la había leído también, y la había encontrado muy divertida. Pero era casi igual de ridículamente melodramática, y no podía imaginar a Marcus disfrutándola. Si Honoria recordaba correctamente, había un montón de colgados de acantilados, y de árboles, y de los afeizares de las ventanas. ¿No crees que él preferiría algo más serio? Estoy segura de que él piensa que preferiría algo más serio. Pero ese muchacho es demasiado serio ya. Necesita más ligereza en su vida. Difícilmente sigue siendo un muchacho. Para mí, él siempre ser un muchacho. Lady Winstead se dirigió a la señora Weatherby, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio. ¿No está de acuerdo? Oh, claro, consideró la señora Weatherby. Pero por supuesto, yo lo conozco desde que estaba en pañales. Honoria estuvo segura de que Marcus no aprobaría esta conversación. Tal vez tú puedas elegir algunos libros para él, Honoria, dijo su madre. Estoy segura de que conoces su gusto mejor que yo. En realidad, no estoy segura de que sea así, dijo Honoria, mirando su té. Por alguna razón, eso le molestaba. Tenemos una biblioteca bastante amplia aquí en Fencemore, dijo la señora Weatherby con orgullo. Estoy segura de que encontraré algo, dijo Honoria, poniendo una sonrisa en su rostro. Tendrás que, dijo su madre, a menos que desees enseñarle a abordar. Honoria le lanzó una mirada de pánico y luego vio la risa en sus ojos. Oh, ¿te imaginas? Dijo Lady Winstead con una sonrisa. Sé que los hombres hacen una maravillosa sastrería, pero estoy segura de que cuentan con equipos de costuras escondidas en sus cuartos traseros. Sus dedos son demasiado grandes, coincidió la señora Weatherby. Ellos no pueden sostener las agujas correctamente. Bueno, él no podría ser peor de lo que lo era Margaret. Lady Winstead se volvió hacia la señora Weatherby y explicó. Mi hija mayor, nunca he visto a nadie menos calificado con una aguja. Honoria miró a su madre con interés. Nunca se había dado cuenta de que Margaret era tan funesta en la costura. Pero, de nuevo, Margaret era 17 años mayor que ella. Ella había estado casada y fuera de la casa Smythe Smith antes que Honoria hubiera sido aún lo suficientemente mayor para empezar a guardar recuerdos. Lo bueno es que tenía talento para el violín. Continuó Lady Winstead. Honoria alzó la vista bruscamente ante eso. Ella había escuchado a Margaret tocar. Talento. No era la palabra que ella habría usado para describirlo. Todas mis hijas tocan el violín, dijo Lady Winstead con orgullo. Incluso usted, Lady Honoria, preguntó la señora Weatherby. Honoria asintió con la cabeza. Incluso yo. Ojalá hubiese traído usted el instrumento. Me habría encantado escucharla tocar. No soy tan capaz como mi hermana Margaret, dijo Honoria, lo cual, por desgracia, era verdad. Oh, no seas tonta, dijo su madre, dándole una palmadita juguetona en el brazo. Pensé que estuviste magnífica el año pasado. Solo tienes que practicar un poco más. Ella se volvió hacia la señora Weatherby. Nuestra familia ofrece una velada musical cada año. Es una de las más solicitadas invitaciones de la ciudad. Es un tesoro provenir de una familia de músicos. Oh, dijo Honoria. Porque no estaba segura de que sería capaz de arreglárselas para decir otra cosa. Sí. Espero que tus primas estén ensayando en tu ausencia, dijo su madre con una expresión de preocupación. No estoy segura de cómo podrían, dijo Honoria. Es un cuarteto. Una no puede realmente ensayar si falta uno de los violines. Sí. Supongo que sí. Es solo que Daisy es tan novata. ¿Daisy? Preguntó la señora Weatherby. Mi sobrina, explicó Lady Winstead. Ella es muy joven y... Su voz se convirtió en un susurro. Aunque, por su vida entera, Honoria no pudo imaginarse por qué. No es muy talentosa. Oh, Dios mío. Exclamó la señora Weatherby, una de sus manos elevándose hacia su pecho. ¿Y ahora qué van a hacer? Su velada musical se arruinará. Estoy bastante segura de que Daisy se mantendrá al día con el resto de nosotras, dijo Honoria con una débil sonrisa. A decir verdad, Daisy era pésima. Pero era difícil imaginar que su interpretación volvería al cuarteto peor de lo que era. Y ella traería un poco de entusiasmo muy necesario al grupo. Sarah seguía afirmando que prefería que le arrancaran los dientes antes de tocar con el cuarteto de nuevo. ¿Ha ido alguna vez Lord Shattery's a la velada musical? Preguntó la señora Weatherby. Oh, él viene cada año, respondió Lady Winstead. ¿Y se siente en la primera fila? Era un santo, pensó Honoria, al menos por una noche al año. Es un amante de la música, dijo la señora Weatherby. Un santo, un mártir incluso. Supongo que tendrá que perdérselo este año, dijo Lady Winstead con un triste suspiro. Tal vez podemos arreglar que las chicas que vengan aquí para un concierto especial. No, exclamó Honoria tan fuerte que ambas mujeres la miraron. Quiero decir que él no le gustaría, estoy segura. A él no le gusta que la gente se tome tantas molestias por él. Pudo ver por la expresión en el rostro de su madre que este argumento no resultaba ser lo suficientemente fuerte, por lo que agregó. Además, a Iris no le sienta bien viajar. Una mentira flagrante, pero fue lo mejor que pudo lograr en tan poco tiempo. Bueno, supongo, reconoció su madre, pero siempre estará el próximo año. Luego, con un destello de pánico en sus ojos, añadió, aunque tú no estarás tocando, estoy segura. Cuando se hizo evidente que tendría que explicarse, se volvió hacia la señora Weatherby y dijo, cada hija Smythe Smith debe dejar el cuarteto cuando se casa. Es una tradición. Está comprometida para casarse, Lady Honoria, le preguntó la señora Weatherby, su seño fruncido en confusión. No, respondió Honoria, y yo... Lo que ella quiere decir, interrumpió su madre, es que esperamos que esté comprometida para el final de la temporada. Honoria solo pudo quedarse mirando. Su madre no había mostrado tal determinación o estrategia durante sus dos primeras temporadas. Espero que no sea demasiado tarde para Madame Brovart, reflexionó su madre. ¿Madame Brovart? La modista más exclusiva de Londres. Honoria se quedó atónita. Apenas, hacía unos días, su madre le había preguntado para ir de compras con su prima, Marigold, para buscar algo de color rosa. Ahora ella quería que Honoria fuera a ver a Madame Brovart. Ella no usa la misma tela dos veces si es importante. Su madre le explicaba a la señora Weatherby, es por eso que es considerada la mejor. La señora Weatherby asintió, claramente disfrutando de la conversación. Pero el inconveniente es que si una va a verla demasiado tarde en la temporada, Lady Winstead levantó las manos de forma fatalista. Todos los buenos tejidos se han acabado. Oh, eso es terrible, respondió la señora Weatherby. Lo sé, lo sé. Y quiero asegurarme de que encontremos los colores correctos para Honoria este año, para resaltar sus ojos, ¿sabe? Ella tiene unos hermosos ojos, coincidió la señora Weatherby. Se volvió a Honoria. Los tiene usted. Eh, gracias, dijo Honoria de forma automática. Era extraño ver a su madre actuando como... bueno, como la señora Royal, para ser completamente honestos. Desconcertante. Creo iré a la biblioteca ahora, anunció. Las dos mujeres habían entrado en una animada discusión sobre la distinción entre la lavanda y el vígaro. Que pases un buen rato, querida, dijo su madre sin siquiera mirar en su dirección. Le digo, señora Weatherby, si usted tuviera un tono más claro de vígaro, Honoria se limitó a sacudir la cabeza. Necesitaba un libro, y tal vez otra siesta, y una rebanada de pastel. Y no necesariamente en ese orden. El doctor Winters vino aquella tarde y declaró a Marcus en el buen ánimo de la recuperación. La fiebre había desaparecido completamente, la pierna sanaba espléndidamente, e incluso su esguince en el tobillo, del cual todos se habían olvidado, ya no mostraba signos de inflamación. Con la vida de Marcus fuera de peligro, Lady Winstead anunció que ella y Honoria empacarían y partirían a Londres inmediatamente. Ha sido muy irregular hacer el viaje en primer lugar, le dijo a Marcus en privado. Dudo que se hable, dada nuestra relación anterior y la precariedad de tu salud, pero ambos sabemos que la sociedad no será tan indulgente si nos demoramos. Por supuesto, murmuró Marcus. Era lo mejor en verdad. Él estaba más allá de lo aburrido, y echaría de menos tenerlas. Pero la temporada iba a comenzar seriamente muy pronto, y Honoria tenía que volver a Londres. Era una hija soltera de un conde, y por lo tanto era importante la búsqueda de un marido adecuado. No había otro lugar para ella en esta época del año. Tendría que ir también, para cumplir su promesa con Daniels, y asegurarse de que ella no se casara con un idiota, pero estaba en cama, por órdenes del médico, y lo estaría por lo menos otra semana. Después, estaría confinado en su casa por una semana más, posiblemente dos, hasta que el doctor Winsters estuviese seguro de que estaría libre de la infección. La señora Winstead le había hecho prometer que seguiría las directivas del médico. —No salvamos tu vida para que la malgastes —le dijo. Sería cerca de un mes antes de que pudiera seguirlas a la ciudad. Él encontró esto inexplicablemente frustrante. —¿Dónde está honoria? —le preguntó a Lady Winstead, a pesar de que sabía que no debía preguntar por una mujer soltera a su madre. Pero estaba tan aburrido, y echaba de menos su compañía, lo cual no era en absoluto lo mismo que echarla de menos a ella. —Tomamos el té hace muy poco —dijo Lady Winstead. —Ella dijo que te vio esta mañana. Creo que planea buscarte algunos libros en la biblioteca de aquí. Me imagino que estará aquí con ellos en la noche. Lo apreciaré mucho. Ya casi termino con —él miró sobre su mesa de noche. ¿Qué había estado leyendo? —Las preguntas filosóficas sobre la esencia de la libertad humana. Sus cejas se levantaron. —¿Lo estabas disfrutando? —No mucho, no. —Le diré a honoria que se dé prisa con los libros entonces —dijo ella con una sonrisa divertida. —Realmente lo espero —dijo él. Comenzó a sonreír y, a continuación, se contuvo y asumió un semblante más serio. —Estoy segura de que ella también —dijo Lady Winstead. De esto, Marcus no estaba tan seguro. Pero aún así, si honoria no mencionaba el beso, entonces él tampoco lo haría. Era una cosa sin importancia de verdad. Y si no, entonces debería hacerlo. Fácilmente olvidado. Estarían de regreso a su vieja amistad en muy poco tiempo. —Creo que ella todavía está cansada —dijo Lady Winstead. Aunque no puedo imaginar por qué. Durmió durante 24 horas. ¿Sabías eso? —No, él no lo sabía. Ella no se alejó de tu lado hasta que la fiebre bajó. Me ofrecía ocupar su lugar, pero no lo concedió. —Estoy muy en deuda con ella —dijo Marcus en voz baja. —Y con usted también, por lo que entiendo. Por un momento, Lady Winstead no dijo nada, pero entonces abrió los labios, como si estuviera decidiendo si hablar o no. Marcus esperó, sabiendo que el silencio era a menudo el mejor ánimo. Y unos segundos más tarde, Lady Winstead se aclaró la garganta y dijo. —No habríamos venido a Fanksmore si honoria no hubiera insistido. No estaba seguro de qué decir a eso. —Le dije que no debíamos venir, que no era adecuado, ya que no somos familia. —No tengo familia —dijo él en voz baja. —Sí, eso es lo que dijo honoria. Sintió una extraña punzada debido a eso, por supuesto. Honoria sabía que él no tenía familia. Todo el mundo lo sabía, pero de alguna manera, al oírselo decir, o solo escuchar que alguien le dijera que lo había dicho, le dolió. Solo un poco, y no entendía por qué. Honoria había visto más allá de todo eso, por fuera de su soledad y dentro también. Ella la había visto. No lo vio a él, en una forma que incluso él no había llegado a entender. No se había dado cuenta de lo solitaria que su vida era hasta que ella había tropezado de nuevo en ella. —Fue de lo más insistente —dijo Lady Winstead, irrumpiendo en sus pensamientos. Y luego, en voz tan baja que apenas la oyó, dijo, —Pensé que debía saberlo. No olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones.